Repasar He visto deprimido a tu amigo Jorge La 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 Por repasar todos los complementos ¿Cuál es el sujeto? Yo Sujeto omitido El resto es Sintagma verbal Predicado verbal He visto es el verbo Deprimido en sintagma agetival Ya os dije que tenéis que separar en sintagma Es para que yo dejo de hacerlo porque ya se supone Que lo he explicado varias veces A tu amigo Jorge Sintagma preposicional Y luego me cojo la lista de complementos Y voy buscando Sujeto, atributo, complemento Directo, mantenimiento, circunstancial De lugar, de tiempo, de modo De compañía, de cantidad De afirmación, de negación De instrumento De causa, de finalidad Complemento de régimen Complemento predicativo Complemento agente Complemento del adjetivo Bueno, complemento del nombre Complemento del adjetivo Complemento del adjetivo Son todos los que hay Deprimido Es un adjetivo Puede ser atributo Sí, pero no tiene verbo ser estar o parecer Así que no lo es Directo no puede ser un adjetivo Indirecto tampoco Predicativo Un adjetivo va después del verbo Y habla en este caso del sujeto Que hay algunos que hablan del complemento directo A tu amigo Jorge Yo lo he visto Le he visto Está aceptado Pero no No está bonito Debes confiar En tus posibilidades Subjeto omitido Tú Síntoma de bal Predicando de bal Esto es una formación Que todavía no la habéis dado No podemos No sé si la habéis dado Yo creo que no Cuando van dos verbos seguidos A veces Es una perífrasis Y se trata como un verbo nada más En tus posibilidades En sistema proposicional Sujeto no es Atributo tampoco Directo no Indirecto no empieza con él ¿Eh? De régimen Tú confías siempre en algo La pregunta es ¿En quién confías? Hola La cabina telefónica Ha sido destrozada Ha sido destrozada Muy bien Muy bien Una oración en pasiva Porque el verbo es Ha sido destrozada Sido Señala que es un verbo en voz pasiva La cabina telefónica La cabina telefónica Síntoma nominal sujeto Por uno desconocido Un síntoma preposicional Que hace función de complemento A gente En activacería Unos desconocidos Destrozaron la cabina O han destrozado la cabina Bueno Otra Bueno Otra En aquel momento Todos los presentes Estábamos seguros De su buena fe El verbo es Estábamos Todos los presentes El sujeto Y el resto es Predicado nominal ¿Por qué? Porque es el verbo estar Seguro Atributo Pero es que seguro No va solo Seguro lleva un complemento Seguro de su buena fe Sintama adjetival Atributo ¿De qué estaba seguro De su buena fe? Complementa el adjetivo Un síntoma preposicional Del adjetivo De un nombre Complementa el nombre De un adjetivo Del adjetivo En aquel momento Un síntoma preposicional De tiempo Un síntoma expo Un síntoma preposicional De un adjetivo De un adjetivo De un adjetivo De un adjetivo de los niños nadie se preocupó ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto? es impersonal no ¿quién se preocupó? nadie nadie es más guapo que yo y el resto es preocuparse es un verbo pronominal que se llama, que es un pronombre siempre yo me preocupo ¿y de los niños qué sería? ¿de los niños qué es? complemento directo ¿eh? ¿y cómo lo llamamos nosotros? ¿y cómo lo llamamos nosotros? de régimen de régimen yo me preocupo de algo ¿de qué te preocupa? la otra noche la otra noche entrevistaron en la televisión a los dos candidatos 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 ¿cuál es el sujeto? en ¿qué hombre? la otra noche y la otra noche y yo despierta ya ellos no se sabe quién ellos ellos ellas entrevistaron en el verbo en la tele preposicional la otra noche nominal a los dos candidatos preposicional la otra noche de tiempo en la tele de lugar y a los dos candidatos ¿qué? indirecto para para reconocerlo bien hay que pasar la pasiva los dos candidatos fueron entrevistados si pasa su veto es directo un complemento directo de personas ¿qué pasa? que la gente dice les entrevistaron y está aceptado está aceptado porque lo dicen los madrileños y la RAE está en Madrid ¿vale? entonces eso es leísmo está aceptado ¿por qué? porque lo dicen los madrileños y la RAE está en Madrid nada más si estuviera en Andalucía pues lo que yo contaría los entrevistaron de tanto repetirlo a los de las RAE les suena bien y dice ah pues vale pues lo ponemos mentira está mal la mujer de tu hermano se ha comprado unos pendientes de oro tuvieron la hora podéis sentar y sacar los libros y hasta que yo no diga no se recoge ya ya la mujer de tu hermano se ha comprado unos pendientes de oro y este sujeto tiene dentro un complemento del nombre se ha comprado unos pendientes de oro ha comprado el verbo y se es un complemento indirecto porque se lo ha comprado para ella misma se es indirecto unos pendientes de oro es sintagma nominal y es complemento directo se los ha comprado y de oro complemento el nombre ya podéis hacer el resto gracias 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 gracias